Saltan los niños del muelle, lavan las niñas su ropa A la orilla de aquel río que se llama Prinzapolca A la Micamba, a la Micamba, a la Micamba A la Micamba, a la Micamba Tiene remedio la doña, que con raíces fermentó Para la fiebre que andó, y el estrés por el invierno A la Micamba, a la Micamba Miro al niño Miskito, jugar a carros de botellas Y a Don José en su cayuco, buscando la pesca buena A la Micamba, a la Micamba A la Micamba, a la Micamba Con pan de coco acompañó, la merienda en la mañana Pregunta a doña Xiomara, quieres atol de malanga A la Micamba, a la Micamba A la Micamba, a la Micamba Sentado Pablo y Jorge, piensan cuando volverán A aquel pueblo del Caribe, llamado a la Micamba Llamado a la Micamba 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 Alá, me calmoa Alá, me calmoa